Estamos súper, súper contentos, es el primer estreno del año. Nada, yo vuelvo a dirigir también acá en el CEARTE, que es mi casa. Es una obra de María Rosa Feiffer, que se llama Casa Animal. Y nada, súper contento, esperando el fin de semana. Bueno, el elenco está integrado por Melisa Rivelota y María Marta Perego. Son las dos actrices que hacen de madre e hija. Realmente es una obra que es muy conmovedora. Es una hija que regresa a la casa después de mucho tiempo, ante una dificultad médica que tiene la madre. Y bueno, enfrenta todos los recuerdos que le trae esa casa, recuerdos de toda la vida y de una época muy puntual de la Argentina, que fueron la década del 70, donde ella atravesó su adolescencia ahí y tuvo que enfrentar varias decisiones de vida que la juventud de los 70 y el contexto histórico justificaban, digamos. La obra está ambientada en una ciudad chica, desde el interior de Santa Fe. De hecho, la autora es de Santa Fe. Y nada, muchísimas de las cosas que cuenta reflejan también mucho de nuestras infancias. Mirá, esta obra ya la venían trabajando, era un proyecto del Searte, que ya lo había seleccionado Luis. Cuando yo llego a Trenquelauquen acá, de Vuelta a Vivir, es una de las obras que él me brinda, digamos, para que empiece a dirigir. Y a partir de ahí empecé a trabajar con las chicas y realmente llegamos a este momento que, nada, ya te digo, estamos como muy contentos del producto que vamos a mostrar. El sábado y domingo a las 20 horas, acá en el Searte, en San Peña 250.